Dice nuestro refranero popular que... ...a quien madruga. Dios le ayuda. ...aunque otros prefieren ese que reza. No por levantarse antes, amanece más temprano. Refranes y frases populares que forman ya parte de nuestra cultura... ...por ejemplo, ser más feo que Picio. Pues que eres más feo que Picio. Pero, ¿alguna vez se han preguntado quién era Picio? Lo mismo de aquí, casi ya la mancha. Pues no, Picio fue un zapatero de Granada... ...al que le indultaron de la pena de muerte. Se tomó tan a pecho la noticia que perdió el pelo, las cejas... ...y se le deformó la cara. Seguro que ni el Tato fue a su entierro. Que no ha venido a nadie. Tienes una tienda o tienes lo que sea... ...y llegas, ¿qué tal? No ha venido ni el Tato. El Tato, que fue un torero sevillano del siglo XIX... ...que no se perdía una corrida. De ahí, la expresión. ¿Y qué hay de esa otra armarse la marimorena? Armarse un pollo, armarse un jaleo grande, ¿no? Posiblemente la marimorena fue una taberna madrileña... ...llamada María Morena... ...y donde solía haber más jaleo de la habitual. Algo parecido pasaba en la casa de Tocame Roque... ...o en el Corral de la Pacheca. Alguno seguro que tenía más cuento que Calleja. Sí, esos son los viejos. Tienen muchas historias que contar... ...y las juventudes dicen... ...tienen más cuento que Calleja. La expresión se refiere a Saturnino Calleja... ...dirigió la editorial Calleja... ...y se hizo tremendamente popular... ...por sus numerosos cuentos... ...aunque la que se lleva la palma de las frases populares... ...es fulanito y menganito. Yo sé lo que es, que dicen, na... ...por ahí va, fulano y mengano. Fulano viene del árabe, fulan... ...que significa persona cualquiera... ...y mengano también, quien sea... ...frases populares que usamos en nuestro día a día... ...para explicar sabiamente cualquier circunstancia. En mi pueblo se usa mucho eso, dicen, ajo y agua. Pues a todo cerdo le llega a su San Martín... ...creo que es una expresión que más o menos... ...todo el mundo hemos dicho en alguna ocasión. Aunque algunas veces nos transgordamos. O hasta el 14 de mayo no te he dicho, es el 6 o el 15, o no sé. Refranes y expresiones más viejas que Mari Castaña. ¿Que quién era Mari Castaña? Esta sí, les dejo que la busquen ustedes.